Ven a disfrutar un concierto, a presenciar un espectáculo, a mirar una exposición, a tomar un taller artístico, a aprender un instrumento musical, a ver una película diferente, a escoger los libros que leerás próximamente, a tomar un seminario o escuchar una conferencia, a investigar o desarrollar tu empresa, a probar un exquisito platillo o tomar un café con tus amigos, y todo en un mismo lugar. Complejo Cultural Universitario. Complejo Cultural Universitario.